Varias son las irregularidades que señala la Asociación Dominicana de Profesores ADP que se cometieron en el desarrollo de evaluación docente. El profesor Sixto Gavín señala algunas. En primer lugar, maestros y maestras que fueron evaluados, completos, y no se le ha aplicado el incentivo que le corresponde según el estatuto del docente por esa evaluación. El ministerio dijo que lo pondría en enero, después en febrero, después en marzo, y aún no lo ha colocado. Y la otra irregularidad es maestros y maestras que le falta evaluación. Por ejemplo, directores, orientadores, coordinadores docentes, bibliotecarios y bibliotecarias que aún no han sido evaluados y ni siquiera a fecha ha fijado el MINER para ellos. También profesores y profesoras que fueron evaluados con una escala y al momento de aplicarle el incentivo le pusieron otra escala. En torno a la posible paralización de docencia en las seccionales de las provincias, hermanas Mirabal y Duarte, a realizarse el martes de la semana próxima, Gavín dijo se llevará a cabo siempre y cuando el ministro de Educación no dé respuesta a las múltiples demandas del gremio en esta ciudad. Bueno, hay una convocatoria a paralización para el martes 10 en la regional 07. Esto incluye las seccionales de las provincias hermanas Mirabal y Duarte. En la búsqueda de que el ministerio responda a estas dificultades, las resuelva y también le pague a profesoras que fueron bloqueadas, le deben meses de trabajo y no le han pagado, entre otras demandas que tiene el magisterio, como es el hecho de que hace más de un año que el dinero no llega a las escuelas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.